Médicos rechazan las siete propuestas del Ejecutivo y continúan con la huelga. A punto de cumplir 114 días la huelga médica, la Premier Ana Jara invocó una vez más a los galenos a levantar la medida y a aceptar la propuesta del Ejecutivo. Ana Jara detalló que se les hizo siete ofrecimientos el último lunes, entre ellos el nombramiento del 20% de médicos en el 2015, así como la ampliación del bono mensual de atención primaria a 650 en el 2015. Sin embargo, la Federación Médica rechazó nuevamente las ofertas del Ejecutivo e incluso su presidente, Jesús Bonilla, dijo en Canal N que podría iniciar la entrega de hospitales. La Premier sostuvo que las propuestas del Ejecutivo son aterrizables. Estos son ofrecimientos que hemos venido sosteniendo en algunos casos, ampliando en la voluntad de querer levantar este entrampamiento con el que nos hemos visto envueltos con la dirigencia, no con los médicos del Perú, enfatizó. Jara Velázquez señaló que le dijeron a Bonilla que han cedido posiciones sabiendo de que hay sectores sociales que están reclamando ser atendidos con la misma legitimidad y justicia. ¡Gracias!